Buenas tardes a todas y todos. La Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate, sacerdote jesuita, es una iniciativa del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado y tiene el propósito de contribuir al debate, la reflexión y la acción en torno a los desafíos que nuestra sociedad y región enfrentan en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Esta cátedra es un evento anual que reúne una serie de actividades que vinculan la academia, la sociedad civil, el Estado y la ciudadanía. Aspiramos a ofrecer un espacio valioso para la circulación de saberes, experiencias, aprendizajes y propuestas que contribuyan a fortalecer el compromiso unánime por la defensa y promoción de los derechos humanos por todos quienes integramos esta sociedad. Este es el segundo año en que realizamos esta cátedra. Esta segunda versión se realiza en un contexto desafiante. Por un lado, a un año del estallido social de octubre de 2019 en Chile y en medio de la pandemia COVID-19 surgen preguntas sobre cómo abordar la contingencia y los problemas estructurales de la sociedad que antecedieron a la revuelta, así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía, muchas de las cuales aún esperan por procesos de investigación y sanción penal de acuerdo a la gravedad de los crímenes que atestiguamos como sociedad. Algunas de las interrogantes que surgen en relación con la memoria de la violación de los derechos humanos refieren a qué aprendizajes del pasado estuvieron y están en juego en este contexto, de qué manera se registraron y denunciaron las violaciones a los derechos humanos, cómo se exponen los registros de la represión en la ciudad, en los entornos virtuales, en los medios de comunicación, qué usos de los registros sobre la represión persisten y cuáles son los nuevos que están emergiendo, qué rol tienen los registros en las denuncias judiciales y en la lucha contra la impunidad. Nos encontramos también en el inicio de un proceso constituyente, inédito en la historia de nuestro país, en el que se discutirán los pilares fundantes del Estado, en el que los derechos humanos y principios democráticos cumplen un rol fundamental. En este sentido, nos interesa abordar los problemas que enfrenta la sociedad y cuáles son sus proyecciones de cambio con respecto a los principios de la verdad, la transparencia, acceso a la información pública, acceso, preservación y valor de los archivos de derechos humanos, la relevancia de las memorias y registros como herramientas de agenciamiento en el proceso de transformación constituyente. Nos parecen ejes centrales que consideramos importantes sean discutidos y materializados en este contexto. Esta cátedra pretende dar cuenta de la situación actual en América Latina, de la rendición de cuentas por las pasadas violaciones sistemáticas de derechos humanos, en contextos de dictaduras, conflictos armados y discutir acerca de los legados de la justicia transicional para el abordaje de otros desafíos contemporáneos en materia de derechos humanos. La modalidad de la actividad consiste en una presentación breve, a modo de introducción, a la conferencia central, realizada por Kat Collins, 20 minutos y luego la presentación de Paulo Abrao, 30 a 40 minutos. Y finalmente se abre un espacio de preguntas para el público. Voy a presentar a la doctora Kat Collins. Kat es catedrática en justicia transicional en la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte, y directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, iniciativa empujada por Paulo Abrao en su calidad, entonces, de presidente de la Comisión de Amnistía en Brasil. Kat actualmente reparte su tiempo entre Irlanda y Chile. Es traductora y cientista política por las universidades de Cambridge, en Londres, y Queens, en Belfast. Fuera de la academia, ha trabajado como organizadora comunitaria y con jóvenes, y sigue participando en diversas agrupaciones y organizaciones relacionadas con materia de derechos humanos. Dejo con ustedes a Kat Collins. Bueno, muchas gracias Elizabeth, gracias a la Universidad Austral y a la Universidad de Albor Tortado por su amable invitación. Me sumo a este evento desde la australidad y desde la precordillera, con una conexión un poquito precaria, así que voy a, vamos a esperar que esté a la altura del evento, queremos y confiamos en que sí. Voy a ser en esta oportunidad más latinoamericanista que chilenista, en honor al tema que se me propuso, pero también, sobre todo, en honor a nuestro invitado estrella, que estoy muy consciente de ese plato fuerte del día, y me toca nada más que pavimentar y presentar a Paulo, a quien todas estamos ansiosas de escuchar, que es una persona que por su historia personal y reciente y profesional también tiene una visión única de los temas que hoy nos convocan a nivel de toda la región. Pero con permiso voy a hacer lo que puedo para introducir y hacer quizás esta preconexión entre oficio transicional y los desafíos que Elizabeth, con tanta importancia, acaba de mencionar, que sin duda son desafíos a la vez de la justicia transicional y desafíos importantes presentes para nuestro futuro común. Entonces, para hacer esta conexión y explicar de que por qué hablar de justicia transicional no podemos no hablar de los desafíos del presente, nada más remarco una visión inicial de lo que fue la justicia transicional, una visión clásica más estática, que conforme a la que acá se dibuja, se ha ido cambiando. Hoy día estamos en un plano en que hablamos dentro del campo de la justicia transicional, de la justicia transformativa, uno que reconoce las agendas nuevas, una justicia transicional feminista con una agenda identitaria que busca justicia de género y no el estatus quo ante, una justicia transicional que abarca insights desde la comunidad elegida, y una justicia transformativa que agrega pautas de desarrollo, de equidad, de redistribución, de des y de responsabilidad de empresas a la agenda clásica de la responsabilidad de los perpetuadores uniformados más directos de las violaciones a los derechos civiles y políticos que vivimos masivamente en nuestro continente. Una justicia transicional además descolonial y descolonializante, que es crítica de la paz liberal y de las tantas transacciones que se hicieron en los momentos de las transiciones iniciales. Esta justicia transicional que tenemos hoy es una visión que busca conversar y reestablecer entre todas unas cuáles son las transformaciones pendientes, necesarias, deseadas para avanzar en común como pueblos, como colectividades, hacia una sociedad buena, justa, utópica, como sea que la definamos y una definición que, insisto, tenemos que hacer como pueblos y más conexiones con la agenda constituyente presente chileno yo creo que son evidentes, son obvias, ¿no? Entonces procura una nueva visión de la justicia transicional que está, no es que tenemos que buscar conectarlo con las agendas actuales, es parte de ellos procura avanzar siempre permanentemente en cada dimensión de la justicia transicional y incorporando memoria, memorialización y en eso una énfasis que Pablo siempre agregó al tema, a lo que fue esa agenda clásica que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Desde la ONU, el seno de la ONU tenemos ya una relatoría especial en justicia transicional no es casual que sus dos relatores han sido latinoamericanos la justicia transicional es originario de nuestra región y es una agenda, son reivindicaciones que salieron de la calle que después hayan sido instrumentalizados, apropiados, manoseados eso, bueno, en todos los planos no pasa pero yo creo que es muy conveniente recordar que esta lucha nació en las calles y nació en la resistencia corajosa de, no solamente familiares, familiares, sobrevivientes, resistentes y sigue siendo un tema muy latinoamericano por más que lamentablemente otras regiones del mundo también se han tenido que enfrentar a dinámicas, a situaciones originarias, similares pero desde la ONU, nuestros dos relatores Pablo de Greiff, colombiano, Fabián Salvioli de Argentina también abordan esta nueva agenda en justicia transicional con cosas interesantes para nosotros Pablo de Greiff en un estudio global reciente por tiempo me limita a América Latina remarca que somos una región pionera en justicia transicional que el sistema interamericano de derechos humanos nuestro sistema regional ha sido y sigue siendo el más exigente en el mundo en materia de justicia transicional y como quien está entrando a conocer el sistema europeo y sus trabajos en la materia puedo efectivamente suscribir que es así la corte interamericana ordena en cada dimensión reparaciones, garantías de reparación de no repetición y memoria además de justicia clásica esta corte ha abierto la agenda ha abierto el juego si me permiten ese término en entender en lo que consiste la justicia transicional que toca la fibra de cada aspecto de nuestras vidas en común en las sociedades de la región ha declarado que no son que la justicia transicional no es un tema de víctimas y sus familiares es de ellos pero además además es un problema y un desafío y un derecho de toda la sociedad en su conjunto el derecho habiente en justicia transicional somos todos nosotras y nosotros ¿qué hace esto? colectiviza nuestro reconocimiento del daño que fue impliquido durante el periodo de las dictaduras en el cono sur y durante el periodo de los conflictos armados internos y respuestas contra insurgentes en Centroamérica y en los países andinos reconoce la importancia de recuperar el tejido social y político como parte de lo que pretende y lo que reclama y lo que requiere una justicia transicional bien entendida es decir y estas son palabras mías no de Pablo de Gregg volver a ser pueblo no será también un momento de justicia transicional Pablo de Gregg nos dice que hasta donde hemos avanzado en estas tres décadas que además coincidentalmente o no nos marcan la post dictadura al menos en Chile hemos creado esa matriz de justicia verdad reparación garantías de no repetición y memoria hemos dado cuenta de que justicia transicional es mucho más que solamente justicia penal sin dejar de serlo sin dejar de serlo y creo que eso es muy importante y recientemente tenemos que atender al enfoque de género a la participación a la transformación y a la prevención por otra parte tenemos tendencias recientes nocivas en nuestra región una adherencia estatal al discurso de derechos humanos que va en declive claramente en el mundo y claramente se ha aprovechado de aquello en alguna tendencia política de nuestra región o subregión como queremos llamarlo para tomar pasos gigantescos hacia atrás en los compromisos reales y discursivos con la universalidad o no o no o la optatividad o no de los compromisos y derechos humanos una vez adquiridos y ratificados el cierre del espacio frente a la sociedad civil un estado que empieza de nuevo a tratar a la sociedad civil con su eficacia a tenerle miedo a securitarizarlo y a reprimirlo Fabián Salvioli nos habla de nuevo de énfasis en su primer informe anual y de memorialización en su informe más reciente dice tenemos que enfatizar garantías de no repetición enfatizar que las esferas culturales personales sociales la calle nuestro trato interpersonal también es un lugar de prevención o de fomento de repetición el estado sigue siendo seguramente ciertamente el principal sujeto de deberes pero los actores no estatales son y somos importantes en dos sentidos en algunos lugares de la región son y han sido perpetradores y eso es una realidad que por más que sea ajena a algunos contextos del cono sur no debemos ni podemos dejar de reconocerlo y dirigir nuestras fuerzas hacia ello pero también como reconstructores como ejes de la vida libre asociativa que es en sí prevención y que nuevamente el estado debe dejar de hostigar es más debe positivamente fomentar entender que que haya espacio público de que haya un espacio que no pase por mediación del estado que el estado no controla es en sí una garantía de no repetición y es algo que el estado debe celebrar debe celebrar y no necesito tratar de cerrar estos espacios los espacios sindicales los espacios artísticos en todos los ámbitos de la vida libre y de nuevo comento volver a ser pueblo no será también en ese sentido un ejercicio en justicia transicional ¿qué pasa con esto en nuestra región? porque de todas maneras estos dos relatores por más que sean que creo yo infaltablemente latinoamericanas en su visión y esto ha sido un gran aporte a su diálogo a su diálogo es internacional si miramos un poco más cerca de casa y así vamos llegando a nuestro invitado de hoy es un factor muy fundamental en todo esto en América Latina que ha pasado con nuestra justicia transicional en estos países que son los más clásicamente considerados como tales tenemos nuestra cuota de sociedades post autoritarias sociedades post conflictar más internos y otros que a saber están en limbo desde uno hacia el otro Colombia y su eterno proceso de paz ¿qué ha pasado con el después? justicia transicional no fue una agenda de cinco años que hoy día deja de ser tenemos un balance en verdad justicia reparación garantías de no repetición memoria que es dinámica en el tiempo que es parte de las irrupciones de memoria del día de hoy que nunca nos ha dejado siempre nos ha acompañado que depende nuevamente de la calle son acciones cívicas no es decisión de tratar lo que pase o no pase en este ámbito si este ámbito se cierre o se abre o se vuelve o no a estar presente existe lamentablemente evolución pasos positivos pero involución pasos hacia atrás en tiempos y en casos más recientes me baso en un trabajo muy intensivo de tratar de tomar la temperatura de esto en nueve países de nuestra región los que mencioné hace un momento casi todos esos casos se habían movido y casi siempre estaban estábamos estábamos alejándonos de la impunidad dejo en puntos suspensivos si hoy día estamos no estamos al cúspide de seguir avanzando de dar paso para atrás pero memoria y justicia eran dos dimensiones que notablemente habían cambiado habían vuelto a tomar la palestra pública en nuestra región Central América en Perú unos hitos notables casos Fujimori las condenas Río Mont pero quizás más aislados que cambios que vimos en nuestra parte de esta región revelaciones en cada dimensión observamos muchas cosas importantes que no puedo más que anunciar algunas revelaciones en verdad periodismo investigativo la apertura de los archivos del terror en Paraguay la apertura de los archivos en Guatemala los archivos históricos de la Policía Nacional la recuperación también el puesto en valor de los archivos aquí en Chile que es parte de este importante proyecto que está realizando la Universidad de Australia con la Universidad Alberto Hurtado hoy en día desclasificaciones leyes de acceso verdades judiciales ciclos de vida confesionales en que hay quienes no falta quienes se sienten obligados a hablar sobre cosas que en algún momento mantuvieron muy herméticos tanto sobrevivientes y víctimas como uno que otro perpetuador como es el caso del hilo el vuelo en las revelaciones que hicieron tanto para que en Argentina volviese el tema a surgir y a adquirir un impulso nuevo unas comisiones de la verdad 30, 40 años después de los hechos en Brasil aquí en Brasil nuevamente Pablo viene preanunciado en este cambio reivindicaciones en el ámbito de la justicia la justicia que se amplía a ser civil además de penal que se amplía a través de redes internacionales activamos la jurisdicción universal de América Latina hacia España pero de España hacia América Latina los casos en Argentina por las víctimas del franquismo nosotros no estamos aquí para recibir la voz del norte estamos aquí para trabajar en asociación y en redes de igual y igual y de par en par con otras latitudes redes bilaterales redes subregionales empieza una causa en determinado país que por el mismo plan Cóndor así como ellos regionalizaron la represión nosotros estamos regionalizando las respuestas con aliados dentro del Estado Pablo de nuevo te reconoces en todo esto espero que así sea pero impulsado desde la calle por las y los creyentes no han sido con tales decepciones los Estados los que han querido retomar y propiciar y fomentar la continuidad de estas discusiones hemos sido nosotros y nosotros mismos en reparaciones mayor olismo en las reparaciones existentes atender a la transmisión intergeneracional del daño no solamente al individuo a la familia sino a la sociedad en su conjunto acompañamiento psicosocial reparación simbólica reparación no es un asunto de plata eso está quedando cada vez más claro sujetos antes excluidos exigen su derecho a reparación ya no lo reconoce ya no lo queremos como limosna ya no lo queremos como comprar nuestra quia ciencia queremos entendernos como ciudadanos y ciudadanos exigiendo y habiendo reconocidos nuestros derechos por una vía judicial además de una vía administrativa los programas de reparación surge el campo de la memoria en desborda la concha memoria pero también la antememoria y ahí empezamos a ver también las reacciones a los avances que se han ido construyendo se amplía la mirada en reparación como en todas las otras dimensiones a los aspectos colectivos de esto no nos atomizamos frente a a las vulneraciones y las violaciones masivas sino que volvemos a la vida asociativa volvemos a entender que los derechos económicos sociales culturales colectivos también fueron aniquilados fueron aniquilados proyectos enteros buscamos esa agenda de justicia transformativa y entendemos las dimensiones de la pérdida que no es de unas pocas sino que es de alguna manera de todas y todos garantías de no repetición ahí aparece lo mal hecho lo nunca hecho lo eternamente postergado y lo aparentemente nuevo que insisto no hay nada en esto que no tenga conexión muy íntima una cosa con la otra las críticas muy correctas colectivas indiginistas descoloniales a la democratización que tuvimos neoliberal occidentalizante antipopular y muy en la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol no he encontrado hasta el día de hoy mejor retrasador retrasador de esto que Guillermo Donen quien en los 80 dijo preveo la salida a todo esto y van a ser unas transiciones aparentes a unas democracias superficiales en que el gran logro y el gran éxito va a haber sido la amputación para siempre de una de todo una ala de las pretensiones colectivas y de las reivindicaciones políticas de los pueblos y nos vamos a creer libres y no nos vamos y yo creo que Guillermo Donen un gran lamentablemente fue muy presiente en lo que dijo y sus ideas han sido popularizadas y mal popularizadas por otras y otras pero invito a que todas las volvemos a visitar porque para el momento actual yo creo que tiene mucha vigencia justicia transformativa también lo hemos hecho nuestro otra cara de la misma moneda el desencanto democrático el que se vayan todos el que da lo mismo que nos gobierna no puede cómo puede dar lo mismo no puede dar lo mismo pero está muy relacionado con este malentendido cambio sin transformación que vivimos en un momento tendencias en contra también alzas en tendencias sociales corrientes sociales no es solamente siempre desde el estado corrientes sociales también regresivos entre ellos ideologías religiosas muy conservadoras no solamente ellos y hay ideologías religiosas de otro tipo yo lo sé por experiencia propia pero surge y se asocia con un discurso ante ideología de género que fue muy importante en el plebiscito colombiano sobre el proceso de paz por ejemplo un abandono del contrato social basado en la valoración de la civilidad aquí en civilidad le invitamos a las personas que se sienten completamente excluidas de las sociedades que se han ido construidas y ahí invito a que lean el excelente importantísimo trabajo de mi colega Daniela Catino sobre el momento constituyente chileno como un momento de justicia transicional Juan Pablo Mañalech no es que están pensando sino el otro también ha escrito cosas muy interesantes tenemos que entender estuvimos la semana pasada con Pablo de Greiff y Pablo de Greiff diciendo sí quiero saber más porque el momento constituyente chileno es un momento de justicia transicional vamos aspectos notables irrupciones de memoria la recuperación de sitios ilustramos pongámosle color a todo esto protagonistas de siempre pero también las y los nuevos la generación pos memoria que toma la batuta y lo hace propio de estas cosas la búsqueda la recuperación de identidad la desaparición y la apropiación que la dictadura argentina pero no solamente la argentina vio como su golpe el maestro se transforma en su talón de Aquiles es un gancho intergeneracional que mantiene vivo las inquietudes en las nuevas generaciones no hay joven en Argentina que no haya dudado en algún momento de su propia identidad porque no podemos creer en algo tan básico como lo que nos cuentan la generación de sus padres sobre quiénes somos y quiénes son nuestros padres crea una realidad de un eslogan que es que las y los desaparecidos nos hacen falta a todas y todos la diversificación de actores y de acciones de justicia transicional ya no es solo un asunto aquí está Anita aquí está la Viviana aquí están todas las personas que tanto queremos y tanto hemos aprendido de ellos también están la gente nueva la hija e hijos las nietas y nietos las personas que no tienen conexión personal familiar pero empiezan a entender que ellos también son parte de todo esto entonces y los actores pro justicia transicional por primera vez son tanto estatales como no los hay tenemos aliados tenemos algo de enclaves dentro de las y los estados precarios difíciles y pagando costos altos pero es que nos permiten seguir avanzando y tratar de perder esa noción de que el estado siempre es nuestro enemigo y que solamente entre nosotros podemos crear lo que necesitamos el sistema interamericano como creador no solamente consumidor de derecho internacional en esto tenemos una convención internacional contra la desaparición forzada ¿por qué? porque los países de América Latina lograron que así fuesen por ejemplo el sistema interamericano clave justicia transicional ha sido clave para ellos desde sus inicios casi y también el sistema interamericano ha sido clave para el mundo en estas materias el recambio generacional que ya mencioné de funcionarias y funcionarios aquí está el servicio interamericano legal de hoy aquí están las y los abogados del programa de derechos humanos Nelson Cancoto y Paulina Zamorano el recambio generacional las tareas son las mismas el servicio médico legal trabajando ahí con otra actitud de otros mero en estos temas de abuelas y madres hasta hijas y hijos y nietas y nietos pero con reacción las y los perpetradores también tienen sus redes tienen su lobby tienen su apoyo popular pobre de nosotras si no queremos reconocerlo no podemos suponer si más que la sociedad nos acompaña en nuestras reivindicaciones y reconoce lo correcto y lo justo de nuestras demandas los perpetradores descalifican a las víctimas y a los actores pro justicia transicional cultivan sus propios aliados cultivan simpatía empatía política al perder patean el tablero lo dijo también lo hemos vivido los golpes blancos en Brasil lo que estamos viendo en Perú muchas cosas que podemos pensar entonces quien paga los costos de perder es una pregunta que también lamentablemente tenemos que nosotros considerar hay varios aspectos hay muchos en que yo creo que Pablo y su su trayectoria están muy evocadas y creo que se explica por sí sola de que porque era como la principal y la única y quizás persona que más nos podía acompañar en el día de hoy este recambio generacional en que hay nuevas personas que surgen personajes que asumen desde dentro del estado que a veces es más difícil dar esta pelea que salen aparentemente desde una misión inicialmente en justicia transicional más clásicamente entendido hacia una misión de derechos humanos más actual yo insisto que es un binario falso y no sé cómo lo ve Pablo nos va a contar pero que si entendemos bien las garantías de no repetición qué cosa más lógica de que una persona que emerge en la comisión de amnistía que es una especie de comisión de reconocimiento de presos políticos en Brasil luego sea una persona que al nivel que funda la red latinoamericana de justicia transnacional y de ahí pasa a ser una pieza fundamental en el sistema interamericano de derechos humanos en la comisión interamericana de derechos humanos con insisto pagando los costos personales que todo esto acarrea y ahí dejo la palabra y agradezco muchísimo la presencia y aprovecho para saludar personalmente y agradecerle por todo lo que ha hecho en este tema y seguramente lo que viene paso la palabra a Pablo a Pablo bueno muchas gracias quiero también empezar agradeciendo la invitación de la universidad no sé si la profesora Elizabeth iba a hablar algo antes de pasarme la palabra a presentar quería darle las gracias estaba en audio darle las gracias a Kat por su excelente presentación y decir que Pablo es ex secretario ejecutivo de la comisión interamericana de derechos humanos abogado doctor en derecho por la pontificia universidad católica de río de janeiro Pablo es especialista en derechos humanos y en procesos de democratización profesor de derecho en brasil y en españa y autor de decenas de artículos y libros sobre justicia transicional y ley pública posee una amplia experiencia en gestión de políticas públicas en ámbitos académicos no gubernamentales gubernamentales e internacionales en derechos humanos entre lo que se destaca su rol como secretario ejecutivo del instituto de políticas públicas en derechos humanos del bercosur secretario nacional de justicia en brasil entre 2011 y 2014 y en la comisión interamericana de derechos humanos como secretario ejecutivo bienvenido paulo bueno muchas gracias profesora elizabeth por la generosidad de su presentación quiero dejar constancia también de mi agradecimiento por la invitación a la profesora danielle a la universidad y mi gran honor de compartir esta mesa de discusión con la profesora Kathy Collins también agradeciéndole sus muy generosas palabras aquí al inicio y que en su presentación nos ha dado un panorama muy interesante de este proceso evolutivo de retrocesos avances del concepto y de la idea de justicia transicional de sus desafíos pero a su estilo provocativo que es muy particular que siempre nos entusiasma y nos inspira también para problematizar cuestiones que son que muchas veces nosotros normalizamos dentro del campo de los derechos humanos y de la justicia transicional pero que en verdad revelan una concepción y una capacidad de elaboración que revela obviamente un compromiso muy genuino con la red de los derechos humanos independientemente de los instrumentos que están disponibles entonces le agradezco mucho por la presentación y aquí de mi parte lo que tengo que hacer es exactamente complementarla en un sentido de moverme en el marco de estas de estos buenos cuestionamientos que aquí fueron presentados y discutir estos legados principales de la agenda de justicia de transición y sus desafíos en el presente en nuestra región y me pareció que por lo menos esa discusión tiene tres aspectos uno que tiene que ver mucho con con la defensa o con la insistencia en el valor y la importancia de toda la trayectoria del movimiento de justicia transicional y todas las agendas todavía pendientes en nuestros países que tienen que ver con estos procesos de analizar todos los distintos mecanismos utilizados por nuestras sociedades para enfrentar las violencias del pasado pero también en segundo lugar cómo discutir y cómo enfrentar también los intentos de retrocesos a esta agenda y en tercero lugar cómo potencializar esa agenda o discutir sus nuevas funciones para enfrentamiento y para el avance de la agenda general de los derechos humanos es muy interesante que en toda la historia intelectual de la justicia transicional muchas personas han estado dedicándose cada uno de ellos con su énfasis prioritaria en este movimiento de derechos humanos por medio de los instrumentos de la justicia transicional y que han contribuido de una manera muy significativa para enfrentar este pasado de violaciones pero el punto de partida tiene que estar ubicado en este origen del movimiento vinculado a la lucha contra la impunidad histórica no se puede perder ese elemento referente para que se pueda discutir estos tres niveles de reflexión en respecto de la importancia de la justicia de la transición en el marco de la agenda más global de la afirmación de los derechos humanos y en una apretada síntesis y aquí creo que Kete ya ha avanzado mucho en eso ese sentido original de la justicia transicional muy dirigido a perseguir que todos los estados reconoceran la comisión de violación a los derechos humanos reparar las víctimas transformar los aparatos represivos del estado juzgar y sancionar personas responsables por estos actos de violación a los derechos humanos a lo largo del tiempo fueron siendo ampliados y esa agenda fue progresivamente siendo ampliada las medidas de justicia de transición fueron integrándose en otras finalidades fue siendo incorporada por organismos internacionales en operaciones de construcción de paz post-conflicto en misiones internacionales de reconstrucción de países pasados conflictos violentos incorporados en la agenda de los movimientos de reforma del sector de seguridad de desarme de desmovilización y lo más interesante que incluso incorporado muchas veces incluso en misiones electorales o de reformas económicas desarrolladas por organismos financieros o políticos que empezar a apropiarse del concepto e integrar sus recomendaciones también en las medidas para impulsionar verdad justicia reparación ahora el uso muy expansivo muy ampliado del concepto de justicia transicional o su relativización también que fue aquí uno de los temas alejados por la profesora Kett también ha sido una tentación para que muchos defendieran que todo sea aceptable como justicia transicional el riesgo y por lo tanto el riesgo de que nada sea justicia transicional entonces así que lo que me interesa en primer lugar es exactamente esta perspectiva de a partir de las experiencias concretas de aplicación del concepto de justicia transicional en los cuales se llevaron a cabo estos primeros juicios penales en el marco de la lucha contra la impunidad y en el desarrollo de esta agenda original o quizá la agenda clásica como aquí la profesora Kett comentó durante todos estos años hubo de intensa producción académica de empuje social de políticas públicas de aplicación práctica de la justicia transicional fueron siendo generados distintos dilemas el dilema entre justicia versus paz el dilema entre verdad y justicia el dilema entre justicia distributiva versus justicia distributiva entre justicia penal versus justicia restaurativa entre memoria social y derecho al ouvido entre eliminar o substituir memorias entre justicia ordinaria o justicia especial o sea tantas tantas discusiones que fueron producidas a lo largo de este tiempo y mi tarea que tampoco es explorar cada uno de estos dilemas porque algunos son clásicos otros no unos son reales y otros son menos reales que otros pero me refiero a estos dilemas apenas con el objetivo de ubicar un poco la necesidad de que exactamente por un compromiso de transmitir o de defender o de socializar una experiencia con las nuevas generaciones que se apropian de los instrumentos de justicia de justicia de transición hablar un poco desde mi lugar de una persona de un académico que un día se aventuró en aceptar una invitación para asumir funciones públicas y que hoy transcurrido demasiado tiempo en este tipo de tareas estoy más para un policymaker en materia de justicia de transición pero todavía con algún resquicio de pretensión intelectual profesora Kett pero para mí en mi experiencia en esta trayectoria especialmente en este último período para administrar este contraste entre las proyecciones conceptuales y los desafíos prácticos yo busqué asumir criterios para resolver estos distintos dilemas buscando analizar las experiencias y las particularidades de cada uno de los países de la región el primero de ellos estos criterios han sido buscados han sido lo de buscar identificar en primer lugar cuáles son las posiciones de principio que deben orientar todo y cualquier abordar en este tema en segundo lugar cuál es el ritmo efectivo interés de las víctimas y de sus familiares en esta agenda y tercero lo que tiene mucho que ver con lo que fue presentado por la profesora Kett cuáles son las acciones que pueden generar una contribución histórica pública más relevante o en otras palabras cuál es la acción estratégica en la aplicación de esa agenda en cada contexto que puede generar una efectiva perspectiva progresiva para la protección de los derechos humanos entonces me gusta hablar de la idea de que todo ese movimiento o ese legado ha instalado una especie de una cultura de justicia de transición independientemente de sus matices y que en mi juicio es un legado en sí mismo hubo un considerable progreso respecto a reconocer que un legado de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos generan obligaciones a los estados para con las víctimas de la sociedad eso es algo que tiene un valor trascendental así que por eso que yo insisto mucho en la importancia de siempre reiterar en este aspecto aquí muy bien acentuado por la profesora Kett de que la justicia transicional pasa por la justicia penal pero no es exclusivamente justicia penal pero necesariamente pasa y es importante hablar sobre eso especialmente por aquellos que hoy son interpelados por los cuestionamientos que se hacen a la efectividad del uso del mecanismo de justicia penal para responder a estas graves violaciones a los derechos humanos toda la doutrina y jurisprudencia sobre la imprescindibilidad de los crimes de la humanidad las violaciones a los derechos humanos o la inaplicabilidad de las leyes amistías son efectivamente un gran marco histórico normativo fundamental que se debe persistir y no se debe relativizar y lo comento porque de alguna manera ya hablando un poco de los desafíos muchos países de nuestra región hoy enfrentan dentro de un senso común social y dentro del marco de discursos políticos de cuestionamiento el desafío de seguir justificando la necesidad de este tipo de respuesta fuerte o de intentos de relativizar la obligación de investigar de juzgar de castigar a los perpetradores de revelar a las víctimas sus familiares toda la verdad de lo que se puede hacer esclarecido en estos eventos ofrecer las debidas reparaciones me parece que es siempre importante reiterar que la aplicación de las normas y obligaciones de justicia penal para estos crímenes contra la humanidad también contribuyen para la transformación estructural de las sociedades insistir en esa afirmación para que la gente sepa que lo que estamos hablando desde el inicio es la idea de fijar una especie de una línea divisoria ética muy clara sobre lo intolerable o lo que es innombrable y bien que otro legado más relevante se podría esperar que exactamente denunciar esta situación es un legado muy sólido que yo creo que se ultrapasa la dimensión de la búsqueda de justicia individual pero se está dirigido a la construcción de modelo de un modelo de sociedad de un modelo de democracia que intenta establecerse vinculado a este objetivo de verdad y de justicia que responde directamente pensando en Latinoamérica a una deuda histórica muy particular de nuestras sociedades que es la deuda histórica de la igualdad ante la ley especialmente en nuestra región que ha pasado por procesos de formación histórica basada en prácticas de renocidio de esclavitud de exploración entonces afirmando ese principio de la igualdad ante la ley como negar que los legados de que bien y a partir de una de las características más fuertes de nuestro proceso latinoamericano de la asociación entre verdad y justicia de que fue muy importante para la sociedad argentina los juicios que se avanzan en Chile en Uruguay en Guatemala o en otros países que han logrado avanzar este mensaje fuerte en contra estas graves relaciones a los derechos humanos entonces si bien es cierto que en ese proceso algunos críticos entenderon que se trataban de algún tipo de división liberal para se construir la paz que podría acabar homogenizando el tipo de respuesta la práxis de la justicia transicional por la vía penal otros intentaron descalificar como populismo punitivo de los derechos humanos o van a decir que o van a hacer la crítica correcta de que la justicia en esa dimensión es limitada porque no alcanza la comprensión integral de justicia hacia la justicia distributiva que tiene que ver con el enfrentamiento de los elementos también que dan origen a los conflictos que generaron varios de los contextos de violencia en nuestra región mi respuesta siempre la de que bien si todos viviéramos en una sociedad donde las víctimas reciban justicia conocen la verdad sean reparadas y que todas las instituciones sean manejadas por personas responsables y respetuosas a los derechos eso no sería considerado suficientemente transformador y que sea revolucionario ante las sociedades actuales que nosotros tenemos entonces incluso en cuanto a la transformación de las estructuras de exclusión social de vulnerabilidades para evitar que las personas sean víctimas de nuevas violaciones derechos humanos la agenda de justicia transición ya no es limitada a esta dimensión como bien ha ubicado la profesora Katie Collins pero aquí estamos frente a un legado que tiene un otro aspecto fundamental que es el hecho de que hemos logrado invertir la vocación original y elitista del sistema de justicia de nuestros países o por lo menos en algunas situaciones y algunas experiencias centrando su funcionamiento en la dignidad de las víctimas y eso no es poco porque la tradición de nuestros sistemas de justicia es totalmente contrario a esta lógica es selectiva es excluyente entonces tampoco no es poco poner el interés de las víctimas en el centro y desde ahí reposicionar los deberes y las obligaciones del Estado para fortalecer la sociedad civil el rol de la sociedad civil el rol de las víctimas incluso para otras esferas de conquistas de otros derechos de una lógica de empoderamiento de la sociedad civil entonces creo que esa vocación transformadora de la justicia transicional que Ket comentó pasa ya por esta contribución fundamental desde ahí también más allá de todos los desafíos propios que la Renda de Derechos Humanos ha incorporado en nuestra región en este momento en materia de la necesidad y los objetivos de construir sociedades más justas incluyentes dentro de una Renda que es permanente y no exhaustiva entonces en primer lugar me parece que es muy importante caracterizar la importancia de reconocimiento de la imperatividad de la justicia frente a estos crímenes más atroces no apenas como justificado a partir de las víctimas pero también justificado por el desarrollo del Estado de Derecho cuanto por el propio sentido de la importancia de un elevado grado de protección a la existencia de la humanidad entonces para los jóvenes estudiantes que muchas veces nos cuestionan no se trata de una creencia tampoco un fetiche con el derecho penal muy lejos de eso o cualquier otra o fetiche con teorías de castigo retributivo de nuestra parte se trata exactamente de expresar a la sociedad de que la ley es igual para todos de que algún día aquellos que estuvieran en posición de poder para manipular las sociedades van a responder de que un Estado democrático rinde cuentas de lo que fue anteriormente producido por un Estado de excepción y que y creo que estas categorías están y son aún más relevantes en estos tiempos actuales de emergencia de depresiones de neofascismo que es una de las características que están ahí en muchas de nuestras sociedades pero además de eso recordar que nuestros déficits históricos en materia de consolidación del Estado de Derecho pasan por toda una construcción jurisprudencial autoritaria que se reprodució fue siendo reproducida a largo del tiempo y que y que bien a través de esa jurisprudencia se ha sostenido la continuidad directa y objetiva de los sistemas jurídicos de las dictaduras y que y que deben ser transformados entonces las políticas de memoria ellas necesitan penetrar también las instituciones judiciales que fueron fuertemente cooptadas por por la represión y de manera que que este proceso de justicia transicional también puede cooperar para la renovación y la reconstrucción institucional del poder judicial y viceversa bueno en segundo yo hablé también del tema del criterio de identificar dónde está el efectivo y el ritmo interés de las víctimas y en referencia a este criterio yo creo que es uno de los criterios más fuertes para resolver en división todos los demás aspectos dilemáticos relacionados con los eventuales desacuerdos en la implementación de la agenda de justicia de transición así que tomando como posición de principio y respetar las obligaciones estatales presentes en el derecho internacional de los derechos humanos y también en toda la construcción jurisprudencial de los sistemas internacionales de protección el indicador de medición de la legitimidad de todas las demás políticas de justicia de transición tiene que pasar por esa mirada sociocéntrica de la justicia de transición estoy hablando de una mirada sociocéntrica en contraposición a una mirada estadocéntrica me identificando un poco con lo que Ketje que también planteó la formulación la implementación el seguimiento la evaluación de los impactos de todos los instrumentos y medidas de justicia de transición tienen que ser construidos directamente con las propias víctimas los familiares ese es el único elemento de estabilidad y de medición de esta de legitimidad de estos procesos como todos nosotros ya sabemos entonces cuando se va a organizar bueno para medir si un proceso o un contenido de un acuerdo de paz o la naturaleza o las tipologías de las comisiones de la verdad las modalidades de los programas de reparación la dinámica de los procesos de memorialización el único criterio que puede indicar para nosotros si se trata de algo que es el ritmo o no es la participación el involucramiento y el interés efectivo de las víctimas en ese proceso entonces me parece que ese es el principio de participación de las víctimas en el diseño y la adopción de estas medidas ellos son ellos son son ineludibles incluso la recuperación del valor de la memoria histórica a partir de la perspectiva de las víctimas también más allá de un modo de satisfacer a las víctimas en sí mismo es un mecanismo de prevención a la no repetición entonces me parece muy fundamental y elemental que todas las medidas sean consensuadas con las propias víctimas y los familiares y aquí Ketzi habla del lugar del pueblo como parte de la agenda de la justicia de transición y me parece que aquí realmente es una una percepción muy importante que se debe explorar cada vez más incluso en el diseño de la elaboración de las políticas como mecanismo de no repetición también tienen que estar desarrolladas con la participación de la sociedad entonces discutir los distintos modelos disponibles enfrentamiento a estas violaciones o a las violaciones de los derechos humanos la necesaria construcción de espacios conjuntos entre el Estado y la sociedad civil incluso para buscar consensos alrededor de su aplicación o apropiar de estos procesos de memoria y de acción colectiva para avanzar o para aprender cómo potencializar estas nuevas transformaciones en materia de violación de los derechos humanos o hasta mismo de las disputas políticas que se engendran que se generan alrededor de estos procesos también van ayudando la participación de la sociedad civil va ayudando a movilizar una conciencia social que al final tal vez es la garantía es la pretensión de garantía de no repetición más importante es exactamente ese proceso de conciencia en relación a estas prácticas autoritarias que se generan y bien y aquí entramos también en por qué esta lucha por esta sociedad basada en principios de verdad y de justicia atraviesa generaciones porque exactamente se dirige a consolidarse como un marco de nuestra identidad democrática estos procesos de justicia de transición nos dejan claro que apenas por medio de la ampliación de la labor política de la labor jurídica se puede superar las culturas autoritarias advenidas de los regímenes de cesión dictatoriales pero que están presentes en la sociedad en su propia constitución entonces eso para mí me parece que es algo fundamental un aspecto que las recientes situaciones que hemos vivido en nuestra región me hacen recordar es que cuántas veces en nuestros debates y discusiones nosotros hemos escuchado la retórica de las falaces de que la democracia chilena la democracia brasileña ya estaban consolidadas y que lo que se trataba era apenas de perfeccionarlas entonces eso todo tiene que ver mismo con esta apropiación por parte de las nuevas generaciones de estos instrumentos para seguir adelante con la permanente agenda de enfrentamiento de una cultura autoritaria y eso me lleva entonces a mi último criterio que yo he comentado que tiene que ver con la contribución histórica pública más relevante o sobre cómo identificar la acción estratégica en cada contexto que puede generar una perspectiva más protetiva de los derechos humanos y bien creo que yo estoy convencido de que más que sostener la continuidad de las principales agendas pendientes de la justicia de transición en cada uno de nuestros distintos países por ejemplo en Brasil y El Salvador la deuda de justicia en Chile las reformas procrastinadas en el sistema de seguridad y la nueva constitución que también yo entiendo que es parte de la justicia de transición de Chile o la interrupción del conflicto en Colombia como tarea todavía pendiente o en Nicaragua las reformas del propio sistema político que todavía confunde Estado y partido o en México con la cultura de la desaparición forzada más que enfrentar más que avanzar con la continuidad de estas arrendas todavía pendientes de los procesos de transición y más que tener que luchar contra los retrocesos que se intentan imponer y que no son pocos en Chile los intentos de relativizar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en Brasil la destrucción del sistema de reparaciones del propio valor democrático en Uruguay hoy la tramitación de una nueva ley de amnistía impunidad en Bolivia la reciente aplicación de una ley de amnistía para crímenes futuros o la intervención militar en el proceso político con los militares realizando la sutil sugerencia para la renuncia del presidente o en El Salvador ahora más reciente el incumplimiento judicial de la derogación de la ley de amnistía o el cumplimiento de decisiones judiciales en materia de acceso a activos de la represión estoy de acuerdo que el movimiento y los mecanismos de justicia de transición proyectan y son fundamentales para enfrentar el autoritarismo también en sus nuevas expresiones en el presente como comunidad de derechos humanos hemos estado discutiendo el surgimiento de las nuevas formas de nacionalismos populistas en diferentes países de nuestra región todo un movimiento que ha tenido un impacto muy directo en la reina de derechos humanos en los últimos años y que es muy importante entender que ese movimiento nacionalista populista extremista también contiene un pensamiento propio sobre los discursos de los derechos humanos al declarar que hay algunos derechos básicos inalienables y otros más importantes que otros que los demás derechos o libertades conquistados son apenas contingentes están sujetos a oscilaciones democráticas basadas en procesos de soberanía es una visión selectiva de los derechos humanos que nega el principio fundamental de la construcción progresiva de la universalización de la construcción histórica de los derechos humanos y son movimientos que hoy están muy presentes en nuestras sociedades tienen una base etnocéntrica extremista y conservadora que alimenta los discursos de odio que incita la violencia que incita la hostilidad la discriminación está incrementando drásticamente en nuestra región y bien eso no es una retórica es una realidad objetivamente mensurable en diferentes países y exactamente aquí que se revela ese rostro más perverso nacionalismo populista porque una perspectiva que rechaza la universalidad de los derechos humanos o que hace uso selectivo de los derechos humanos son fuentes de legitimidad para estas expresiones neofascistas que hoy no se expresa más como un régimen de poder pero sí más o menos como una especie de compañero de viaje de estos nuevos populismos nacionalistas estos populismos nacionalistas incluso en nuestra región han sido esenciales para normalizar estas expresiones neofascistas por así decir manifestaciones contra la democracia en Brasil ataques a los sitios de memoria en Chile expansión de movimientos supremacistas en Estados Unidos construcción de muros de separación de países separación de niños migrantes de sus familias discriminación basada en raza contra los pueblos indígenas discursos políticos que estimulan discriminación y xenofobia ahora principalmente luz de la fuerza represiva en estos contextos van generando este peligro de que las democracias pueden transformarse en un tipo una nueva forma de represión con consentimiento popular porque lo que se intenta es generar ese consentimiento popular a la represión y en Chile más reciente nosotros hemos visto cómo eso ha funcionado entonces si miramos el contexto actual donde las instituciones democráticas están siendo socavadas sistematicamente se están reduciendo los espacios cívicos de participación se están queriendo utilizar tecnologías invasivas sobre nuestras vidas medios de vigilancia masiva represión de las manifestaciones sociales pero también sin querer ser alarmista es una situación que está acelerando en nuestra región y que el contexto de la pandemia tampoco ayuda mucho por el contrario en el contexto de la pandemia se han estado estableciendo medidas de diversas índoles restritivas a los derechos de libertad en distintos países medidas de restricción a los derechos en varios países se han criado estas nuevas medidas de excepción y de control constituyendo ahí un riesgo muy real de constituir una nueva normalidad de un estado de emergencia en esta idea de un futuro distópico que es cada vez más presente entonces para concluir quiero apenas decirles que estoy de acuerdo con Cat Collins en respecto a toda la agenda de transformación que la justicia transicional ha incorporado reiterando la importancia de defender sus aspectos más originarios en materia de lucha contra la impunidad porque los primeros análisis de justicia transicional abordaban este aspecto la verdad es que hoy los mecanismos instrumentos de justicia transicional pueden servir y son bases para muchas otras agendas de defensa de los derechos humanos al contrario de lo que algunos pensan no se agotaron ni deben ser relativizados en sus bases normativas internacionales y al contrario ellos sirven para fortalecer las sociedades para enfrentar estos resquicios autoritarios y para sus continuidades y para las nuevas formas de expresión de autoritarismo del presente me parece que ellos siguen tan fuertes y tan imprescindibles cuanto antes y cuanto se ha construido a lo largo de ese tiempo muchas gracias paulo hemos escuchado a la profesora kat collins y a paulo a brau y ahora vamos a dar lugar a las preguntas de la audiencia hay una pregunta del público para ambos panelistas como podría abordarse desde la justicia transicional las violaciones a los derechos humanos en chile cuando el estado no las reconoce como sistemáticas sino como hechos perpetrados por agentes individuales son las violaciones a los derechos humanos desde el estallido social dejo plantear la pregunta quien de ustedes quiere empezar paulo bien hablando desde desde el punto de vista de quien ha de quien ha coordinado la misión de observación de derechos humanos que entró en el país en seguida al estallido social para nosotros nos quedó muy claro de que lo que estaba pasando en en chile se trataba en materia de represión muy claramente en una violación masiva a los derechos humanos y que eso estaba ubicado dentro de un marco de un de un comando de acción de la de los carabineros porque la actuación coordinada y los patrones de represión que ahí se revelaron no se podrían generar coincidentemente a partir de una de una de acciones individualizadas nosotros hemos verificado muy claramente que estábamos frente por ejemplo del uso de los pedigones dirigidos a dirigidos a a lesionar el rostro de las personas el gran conjunto de de violaciones revelaban que la gran mayoría de de las de los pedigones alcanzaban el tronco la cabeza el cuello de las personas entonces a pesar de que una misión de observación inmediata no tiene el objetivo de generar conclusiones definitivas en respecto a la sistematicidad de estas violaciones concretamente nosotros tenemos estos indicios fuertes que nos apuntan de que se trataba de una acción coordinada o por lo menos el primer patrón de respuesta de las fuerzas represivas al estalido social en Chile estaba muy bien caracterizado por esa por ese tipo de acción que no podría ser una reunión de hechos coincidentes sino de algún tipo de orientación que partió de centros de comando entonces es mi comentario preliminar es este obviamente que si se quiere problematizar en un sentido de que esta sistematización tiene más que ver con un patrón de actuación de los carabineros a lo largo del tiempo me parece que esa es una tarea que cabe a la sociedad chilena ahora en el proceso constituyente también generar una respuesta muy fuerte para reformar ese sistema empezando por su nombre al incorporar la propia nomenclatura de carabineros ya es en sí mismo una expresión de violencia en mi visión entonces me parece que esa es una de las tareas fundamentales que la sociedad chilena tiene en sus manos yo he hecho referencia intencional al tema de la reforma del sistema de seguridad y el tema constituyente como todavía tareas pendientes del sistema pero más allá de la retórica gubernamental de no reconocer la sistematicidad de esta forma represiva en ese momento lo que debemos hacer es impulsionar de que todas estas situaciones sean debidamente investigadas y que se puedan generar las conclusiones respecto a esta sistematicidad la comisión interamericana misma cuando ha estado en el país ahora en su visita en loco tiene en sus manos también la tarea de generar un informe final de lo que ha observado entonces eso estará eso condicionará y será condicionado también por los procesos de investigación interna que están pasando y que deberán pasar por la justicia chilena también entonces eso es lo que puedo comentar en términos más generales respecto a esa pregunta muchas muchas gracias paulo kat qué quieres decir demasiadas cosas para el tiempo que tenemos yo creo que sin duda tenemos que partir por reconocerlo como un fracaso en prevención pero no en un sentido banal de que habiendo violaciones de derechos humanos de cualquier índole de cualquier dimensión de cualquier cantidad en cualquier sociedad que alguna vez tuvo un proceso de justicia transicional significa que las garantías de no repetición han fracasado y en eso Pablo de Greve también ha sido muy importante un aporte en decir ojo a qué se refiere con eso de las garantías de no repetición y ahí quizás recojo lo que dijo Pablo de que justicia transicional no lo es todo es decir no está para todas las cosas ni para el futuro perfecto que todos anhelamos sino que las garantías de no repetición así como como dentro de nuestro campo apuntan a esa sistematicidad esa grave comisión sistemática estructural esa decisión de reprimir y de torturar para fines políticos y de que no va a tener no veo por qué no hacerlo y por tanto lo hago entonces esa vocación a nuevos autoritarismos al que también hablamos Pablo eso yo creo que es como el sentido correcto de las garantías de no repetición más allá de eso la noción de de prevenir creo que tiene que ver con lo que nos reveló nos revela primero y por un lado sobre la sociedad y la pertinencia de la asociatividad y de la inversión y del sentido de un país compartido que no hemos creado y que no creamos revelando esa realidad no creó esa realidad reveló una realidad que en población todos vivimos y respiramos que hace más de 30 años no vivimos en el mismo país eso yo creo que era una primera lección que quizás no perdimos de nuevo de nuevo no no volcamos toda la atención solamente en actuar de perpetradores o de instituciones de las fuerzas públicas como perpetradores por más que tenemos que enfocar nuestra intención ahí no puede quedar ahí porque la ausencia casi total lo que revela es el cambio perdón la ausencia casi total de un cambio real de cultura institucional en los aparatos represivos del estado es relativamente fácil hacer ingeniería institucional y cambiar la estructura de instituciones ni eso se hizo en un primer momento aquí es mucho más desafiante cambiar las actitudes y las prácticas las culturas y eso es lo que permite tolera fomenta que de nuevo se toman decisiones sistemáticas colectivas institucionales y individuales personales en la calle con absoluta libertad y con una absoluta sensación de que nadie me va a llamar la atención y nadie me va a reprimir y en ese sentido me parece más grave las respuestas desde los altos mandos de la policía de los carabineros sobre que no respondo porque si esto sea una violación de los derechos humanos casi me es indiferente porque lo vamos a seguir haciendo igual porque no se puede combatir estas protestas respetando los derechos humanos y que casi no pasa nada esto queda aceptado desde el seno del Estado y desde el gobierno esto me parece que fue como la preocupación la revelación más preocupante no solamente lo que hacen o no hacen las policías sino que la falta de reacciones de sorpresa o de repudio o de rechazo sentido desde donde desde varias partes donde deberían haberse escuchado entonces yo creo que es que de nuevo es que tenemos que poner ojo en lo que nos enseña sobre las lecciones sobre cómo enfrentar el autoritarismo no esperamos hasta que se suceda y busquemos la oportunidad de ser héroes y más y busquemos la oportunidad de crear nuevas comisiones de la verdad y hablar de justicia y reparación es que no lleguemos a eso y yo sé yo sé eso un poco no soy partidaria tanto de repetir las formas de la justicia transicional de su tiempo de origen porque deberíamos de estar en otros tiempos esos modelos que la la comisión y la fueron para momentos de ausencia reconocida del estado de derecho en qué hemos estado 30 años que si es que hoy también vamos a volver a la solución excepcional es reconocer que hemos vivido en un estado permanente de excepción y se suponía que no era así y me parece que tenemos que dejar de comportar como se fuera así porque la estamos normalizando y ahí tengo una aprensión que quizás conjuega con lo de Paulo es normalizar unas cosas que eran una solución excepcional a circunstancias excepcionales lo que decían la justicia transicional la excepcionalidad hecho regla es que no es que la regla hecha regla la justicia es una cosa y Pablo de Greix también lo dice no busquemos acepciones extraordinarias de la justicia busquemos los preceptos de la justicia aplicados a las situaciones extraordinarias entonces yo creo que nos compete actuar como si hubiésemos estado viviendo en un estado de derecho y hacer que se responda en ese plano y no permitir que se nos vuelva la idea que estamos viviendo en dictadura porque nada cambió no, no, no o sea cobremos la palabra sobre lo que se ha venido supuestamente construyendo en estos 30 años yo creo que en lo que tú planteaste lo que mueves es a mostrar cómo hay que transformar lo que se ha venido haciendo y yo estoy contigo uno no puede replicar los formatos porque la situación debiera ser otra y habría que pensarla en términos no de formato sino que en términos de la transformación y eso es lo que hay que discutir ahora bien tengo otra pregunta si la justicia transicional en su enfoque tradicional habla de justicia verdad memoria y reparación qué rol creen que cumple las cumplen las políticas de memoria dentro de estas dimensiones quieres seguir tú no paulo para mí las políticas de memoria son el eje estructurante de todos estos procesos es lo que va generando los amálgamas las ligaciones de cada uno de estos procesos la idea de que la memoria es la mejor arma humana contra la barbarie es la síntesis de todo este proceso entonces hoy en mi visión la parte de la crisis política institucional que nosotros vivimos en nuestros países tiene que ver centralmente con una crisis respecto a la una crisis de memoria una crisis alrededor de la idea de memoria porque si en chile se ha admitido que se puedan volver a reproducir determinadas acciones de parte del sistema represivo con los mismos padrones que en los momentos dictatoriales eso tiene que ver un poco con con la ausencia o con o con procesos de memoria que no se instalaron por dentro de esas instituciones para transformarlas durante todo ese tiempo entonces me parece que la memoria tiene un rol estratégico en todo eso entiendo que cuando se construyen cuando se han construido las comisiones de verdad cuando se han construido las comisiones los procesos de justicia o cuando se han construido las políticas de reparación estábamos ahí también disputando memoria en algún sentido disputando cómo cómo se debería comprender estos procesos históricos y cómo se debería establecer una memoria de estos procesos históricos también entonces tal vez lo que lo que lo que nos y realmente la fuerza que la idea de sociedades construidas a partir de la memoria de sus errores tiene es una fuerza única que hasta hoy nosotros no hemos identificado yo creo que la comunidad internacional las sociedades no ha identificado otro instrumento con tanta potencialidad dentro de una perspectiva de los procesos civilizatorios de no repetición de las barbares entonces me parece que son centrales no y es por eso que creo que también no es casual y ni eventual que una de las maneras de las expresiones reaccionarias a la reorganización del pueblo chileno en su proceso de reivindicación de una sociedad más justa y más igualitaria haya sido estos episodios de ataques a los sitios de memoria eso no es eventual entonces ahí está el propio reconocimiento al revés de la importancia de la memoria por aquellos que son reaccionarios a estos procesos donde el pueblo asume el centro o donde se quiera construir una sociedad basada en otros valores y que sea basada en criterios de un tejido social común es muy sintomático en el caso chileno de que la reacción haya sido el ataque a los sitios de memoria me quedo con esta reflexión que creo que ustedes tienen mucho mejor condiciones de elaborársela y yo solo la constato desde el punto de vista externo Kat ¿qué quieres decir? Bueno quería dejar primero a Paula no por no querer abarcar esto sino que también fue uno de los sellos de la red latinoamericana y lo reconozco mucho era ver como incorporado este elemento que a mí eso es una limitación personal siempre ha sido como la dimensión la parte del tema que más me ha me ha costado entender más me ha costado funcionar bien en ese campo y sé que hay colegas y gente y movimientos y pensamientos que no que sí lo han podido hacer y creo que es súper importante es interesante creo que Fabián Salvioli que es nuevo relator de la uno también lo quiere como dejar así como Pablo de Greif nos heredó reparación mejor desarrollar garantías de nueva repetición como cuarto pilar explícitamente Fabián Salvioli dice memorialización es un quinto pilar que tenemos que incorporar y yo creo que eso Pablo también ha sido fundamental en resaltar siempre la importancia de ese campo para mí para mí creo que dentro de lo que es como viene un poco más del lado de las humanidades y en eso es como epistemológicamente como que con lo que fue un enfoque más jurídico en principio después agregando ciencias sociales es como el punto de encuentro de mundos que sí abordan los fenómenos de manera diferente y a mí lo que me cuesta como personalmente en ese campo siempre es como por un lado remarcar no entender los parámetros de cómo construimos los límites de lo aceptable y de la pluralidad de los que buscamos dentro del campo de memoria porque por un lado como desde una perspectiva muy de estudios cultural se revela y con mucha razón contra la noción de una memoria una memoria pública oficial que es la de la Comisión de la Verdad que es la oficial que es la la de la prescriptiva que dice aquí que queremos una memoria bien portada una memoria pública que no no admite disidencia que no admite rabia en que las víctimas tienen que portarse bien y los perpetradores tienen que después vamos a echar en otra etapa esa definición de la memoria se desafía y se busca espacio se busca tomarse los espacios para una memoria más rebelde para una memoria también de la resistencia además es todo ese tipo de memorias que se excluyen a veces cuando se trata de crear una memoria pública eso es un problema otro problema es que es abrir a la a la pluralidad absoluta y a la multiplicidad de las voces y que todos tenemos que hacer la memoria que queremos y combatir con esta memoria es que no tenemos mucho piso para no qué hacemos con la memoria de los perpetradores y la memoria de los empatizantes y simpatizantes de los perpetradores y yo no sé si Pablo me va a permitir contar una anécdota en que él también tuvo espero que sí porque lo conté el ocho día en un negocio similar pero con toda seriedad en el marco de una reunión de sociedad civil convocada por la comisión en que yo estuve presente llamando a las personas a instituciones de la región a sumarse todos aquellos que querían que se interesaban en una discusión sobre la importancia de la memoria de la historia llegara mucho más gente mucha más personas individuas instituciones de las que se había pensado en un momento lo cual reveló la gran vigencia todavía de este tema y los anhelos en nuestro continente y también dentro de todo la cantidad y diversidad de organizaciones que participaron hubo un señor que en un momento levantó la mano y me dijo en un acento argentino que no voy a para atender personal que él venía a abogar por pensar en una memoria completa y que pasó reacción pero en la sala así de indignación así como no es que no podía ser era imposible y todas las y los argentinos y algunos de los uruguayos y nos faltaban las y los chilenos también que se alzaron y dijeron este tipo es un este tipo hay que echarlo este tipo es un abogado defensor de los militares y resulta que así fue así efectivamente eso era era un abogado que representaba defensor de los militares porque en los contextos de argentina esa frasecita era una una detonadora una bomba detonadora todo el mundo se sabía de alguna manera que al apelar a esa noción de una memoria completa en el contexto de argentino él apelaba a la memoria de mis defendidos la memoria del montón de la violencia guerrillera un montón de cosas que no habían al caso el punto es que con qué medición o con qué parámetro o con qué concepción de la memoria podrían o deberían o no de haberlo excluido de antemano de esa conversación por la forma en que la conversación estaba planteada y convocada que era una conversación de todas y todos en este continente que creían que el tema de la memoria era importante y de alguna manera con buena o con mala fe y sospecho que con mala pero no más de una sospecha personal él dijo bueno yo me siento convocada por ese llamado así que yo estoy aquí también para aportar mi visión sobre la memoria y había visiones contrarias en la sala sobre si deberíamos o no haber permitido la entrada de este señor pero con qué parámetro lo vas a excluir haciéndole una prueba tomándole una prueba ideológica a todas las personas que quieren entrar diciendo que aquí las memorias nuestras son las únicas que se pueden hablar y ventilar entonces siempre nos vamos a topar con esta discusión y problema y es una discusión muy viva para nosotras y nosotros en Chile también sobre la noción de las leyes de prohibición o no o sea qué memorias toleramos qué memorias habilitamos qué memorias repudiamos y si lo hacemos nuevamente en el plano de la cultura lo que nos invita como pensar en las relaciones interpersonales también dentro de la sociedad civil también tenemos estas corrientes y cómo las enfrentamos y creo que externalizar todo en que el Estado y en que tenemos que prohibir también es tratar de usar el derecho y el derecho penal en este caso para una cosa que es una tarea mucho más enorme y mucho más grande y me hace pensar que quizás aquí no hemos atendido mientras hemos atendido a algunos de estos otros aspectos más visibles de nuestra agenda y ahí de nuevo retorno a unas cosas que mencionó Pablo de la aceptabilidad dentro del continente de los discursos regresivos antiderechos neofascistas que es una aceptación popular no todo viene inducido desde arriba entonces cómo fue esto cómo llegar a esto y no sé si dentro del campo de memoria hay gente mucho más experta que yo que tiene mejor idea de cómo hacerlo pero lo que no puede ser es como un nombre las calles lo que decís tú oscilación democrática nombro todas las calles por los míos después entras tú y nombras todas las calles para los tuyos es que construyo un memorial bueno construimos un memorial a Jaime Guzmán es que es que de nuevo no sé cómo evitar ese y bueno lo digo también pensando en Irlanda del Norte donde la memoria en Irlanda del Norte lo digo acá ha sido un campo más que de construcción de Puglia ha sido un campo de trasladar el conflicto la memoria se ha transformado en otro campo de batalla en Irlanda del Norte y creo que también el contexto se puede conflictar más internos y quizás más presente también ese problema entonces es un campo que a mí me causa mucho interés me parece súper fundamental muy importante y creo que nos presenta con unos problemas como muy muy complejos en ese sentido muchas gracias muchas gracias Kat yo creo que lo que tú planteas es algo que a mí también me preocupa porque en la historia de este país tenemos esa esa trayectoria durante dos siglos donde después de guerras civiles los que ganan le ponen nombre a las calles y cuando ganan los otros le cambian los nombres y eso lo hemos visto por doscientos años entonces tal vez lo que tenemos ahora es un tremendo desafío para poder pensar lo que ustedes esta tarde nos han planteado no hay más preguntas ni comentarios de los asistentes y las asistentes de manera que yo tengo que darle las gracias por la enorme contribución que ustedes han hecho a esta iniciativa hoy día en la tarde yo no tengo capacidad de sintetizar las cosas que ustedes dijeron eso fue un mandato que me dieron pero me parece que es un poco excesivo y yo creo que sí que quedan abiertas preguntas muy importantes que especialmente que tienen que ver con las tolerancias y las intolerancias que surgen desde las perspectivas éticas desde las cuales se colocan los distintos grupos y una sociedad tiene que aprender a tener principios y valores que organicen la convivencia pero también respetar la diversidad y hay límites también en ese respeto yo encuentro que cuando estamos hablando de esta verdad completa tenemos que darnos una nueva sesión para discutir cuál es el lugar de eso en nuestra convivencia y cómo eso no se resuelve prohibiéndolo no me queda otra que dar las gracias creo que a todas las personas que se han conectado hemos tenido la gran oportunidad de abrirnos a discusiones que van más allá de lo que traíamos y creo que esa ha sido una contribución muy importante porque estamos en las puertas de empezar a discutir qué es lo que tenemos que cambiar en la constitución de este país y cómo tenemos que convivir de otra manera para poder cambiar la constitución porque si nosotros no nos no nos comportamos de una manera con capacidad de escucha y poder reconocer los requerimientos no solamente de las víctimas sino que de todas las personas en la sociedad vamos a repetir la misma historia que hemos tenido siempre que son unas constituciones elitistas excluyentes y que han reflejado ciertas visiones de la época pero no han podido escuchar a todos para que nos represente ese era el sentido que tenía esta discusión y yo creo que ustedes hicieron unos aportes absolutamente notables en nombre del programa de memoria y derechos humanos de la universidad Alberto Hurtado y de las distintas iniciativas y proyectos que compartimos ampliamente con varios grupos a lo largo del país y fuera del país les damos las gracias por esta reunión les damos las gracias por su participación y especialmente estamos agradecidos de tener la oportunidad de pensar juntos gracias